Cientos de estudiantes de varios planteles educativos de Chone tuvieron la oportunidad de participar en el primer conversatorio Manaví-Será organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone a través de la Dirección de Educación y Cultura. El mismo se desarrolló en el Salón Auditorio del Sindicato de Choferes de Chone. El Chone de la IED, la identidad de Monturio, la iniciativa de Manaví-Será y las propuestas políticas de Chone que buscan para un futuro mejor. El doctor Carlos Avellán, exalcalde del Cantón y reconocido promotor cultural, inició el diálogo destacando el Chone de ayer. Cuando le preguntaba que si era Choneo es el Choneo, el ejercicio de la calle, a mí me parece que era ese Choneo, porque el Choneo es un ciudadano de actividad. Luego le tocó el turno al licenciado Humeni Álava, quien enfocó la identidad cultural Manaví-Será. La doctora Marinés García, vicealcaldesa de Choneo, expuso el proyecto Choneo Educa. Choneo Educa tiene objetivos muy claros, objetivos generales y objetivos específicos, y que ustedes van a tener en sus manos próximamente una cartilla donde se difunda esto. Porque queremos la coparticipación, no queremos una acción liberal, queremos una acción horizontal para que sea desde la sociedad, desde la participación ciudadana, que Choneo Educa pueda ser una realidad.